Aprendiendo sobre deportes Mordió la raya En deportes, un terreno de juego está delimitado por líneas y marcas reconocibles, especialmente su área de meta, en la cual se debe introducir una pelota. Cuando ésta se pasea por dichas líneas, decimos que mordió la raya. En sexo, dícese de la acción de apretar los dientes sobre la circunvolución divisoria de los glúteos. Usos El balón estuvo a punto de entrar en la portería, pero mordió la raya. Rogelio entró en aquel cuarto oscuro y mordió la raya.